¿Debo decirle, señorita? Oh, debo decirle, señora. Ya, abuela, ¿qué onda? Ay, mi reina. Es que nomás acuérdate que tengo muchos más años en el mundo que tú. Y sé reconocer la cara de una mujer enamorada. Y como que los dos... Ya, abuela, ¿eres bruja o qué? No, soy nada más mujer, mi amor. ¿Y fue bonito? Sí, ya me decía yo que era más que bonito. Y me alegro muchísimo, mi vida. Mi abuela. Ay, mi niña, mi niñita. Eres toda una mujer. Una mujer enamorada. Hola. Pásale. Dame un abrazo. ¿Cómo está? Mi hermanita chula, 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 hermosa. Qué bueno que me viniste. A ver. A ver, cuéntame cómo estás tú. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué significa? Ven acá, cuéntame. Cuéntamelo todo, ven acá. No me digas, ¿qué es lo que yo pienso? Ya tienes novia. ¿Isabel? ¿Isabel? ¿Confirmado? Confirmado. Toda mía. Muy bien. Esa muchacha sí te conviene, ¿ya ves? ¿Va que sí? Sí. Oye, pero a mí me gustaría decirte lo mismo. ¿A mí de qué? ¿No quieres un tecito? No, mejor un juguito. Bueno, pues le damos un juguito al señor. Es que mi mamá me contó que andas con Alejandro. Ah, mi mamá te contó. Sí. ¿Sí? Ando con Alejandro, ¿qué tiene de malo? ¿No te da gusto? No sé, debería de haberme gusto. Pues sí, tengo novio, ¿no? Si te viera feliz, pues igual. Estoy feliz. Bueno, yo no soy tan expresiva como tú, pero sí estoy feliz. Órale. Además... ¿Qué? No. ¿Además qué? ¿No? Pues hoy fui a ver a Patricia por... Bueno, por otras cosas que no vienen al caso. Y ella me dijo que... Que Alejandro se ve con Patricia. Entonces Alejandro... Se ve con Patricia. Por lo menos eso es lo que ella cree. Hola. Ya llegué. Quiero hablar contigo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál? No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no